Música 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 Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba, hoy no problemas ya cayen de la insolución. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba, hoy no problemas ya cayen de la insolución. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba, hoy no problemas ya cayen de la insolución. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba, hoy no problemas ya cayen de la insolución. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba, hoy no problemas ya cayen de la insolución. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba. Reza y señalé como intercoño condición, se esconderá el que está con algo y la sede y gustaba. Ya te dejaron Música 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 Fue, nos amamos los dos Desde aquella mañana Es que podré amarte tanto Nunca deje de adorarte Solamente aquel soñar Quizás, mi amor, tú también sufrirás Mi gran pasión siempre perdurará Y mi aflicción, tú solo ahuyentarás Sin ti, mujer, moriré en soledad No, 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 no No, 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 no No, 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 no Desde aquella mañana Es que podré amarte tanto Nunca deje de adorarte Solamente aquel soñar Quizás, mi amor, tú también sufrirás Mi gran pasión siempre perdurará Y mi aflicción, tú solo ahuyentarás Sin ti, mujer, moriré en soledad Yo no sé si para siempre ya perdí El amor de ti El amor de ti me brindaba con ansiedad La amargura de tu ausencia La amargura de tu ausencia me hace sufrir Pero siento que tus besos más no fue Porque dejaste tan distante a mi corazón De ti ya nunca podré olvidar Aunque muy lejos esté de mí Ven a mis brazos para adorarte Eternamente hasta morir Me da tristeza los recuerdos del ayer Cuando tus labios me besaba con amor Pero siento que tus besos más no fue Porque dejaste tan distante a mi corazón De ti ya nunca podré olvidar Aunque muy lejos esté de mí Ven a mis brazos para adorarte Eternamente hasta morir Y las Need Sa枠 Con 所以 Por lo que me tienes que ir Por lo que me tus besos más no es Y las que tealon wooden Y a mi corazón 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 Por las noches te sueño dulcemente Como nada te veo sin cesar Tu hermosura que me encantó de una diosa Me hechizaron tus miradas de lina Vivo enfermo padeciendo los días de día Quiero verte que seas realidad Con mi lírica, esa estrofa, sueño mío Te suplico que te amo de verdad Quiero hablar contigo, dulce niña mía Para implorarte lo que siento yo Si tú me comprendes, me quieres unir Iremos felices, orar ante Dios Iremos felices, orar ante Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Vivo enfermo padeciendo días de día Quiero verte que seas realidad Con mi lírica, esa estrofa, sueño mío Te suplico que te amo de verdad Quiero hablar contigo, dulce niña mía Quiero hablar contigo, dulce niña mía Y iremos felices, orar ante Dios Y iremos felices, orar ante Dios ¡Gracias! 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 Ya reíba, no hacia pensaba, ya no voy a querer ir más Los tiempos pasados, así es de reíba, oye, baja ¿Dónde vas de estrés, ellos, las ruedas, hacemos pensar? Siempre dejéme fuera, pero venimos brillando ¡Gracias! ¡Gracias! Que se apaga, se ve, ay, no juegues Quién sabe, vamos pa' de cuero y me dejo a nadie Se pongas en mi, te pente y con quemes pagores de pan Cero gasto en mi, mejor yo te de cuero a no me da yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!